¿Qué carajo pasó? Murió alguien en un departamento. ¿Te das cuenta, loco, que es una ciudad fantasma? ¿Qué van a contar mañana las noticias de lo que no cubre nadie? ¿Ves que no hay un solo periodista, no hay nada? Fijate en qué edificio es, ¿no? Lo que ocurre es mucho más raro de lo que... No solamente no hay ningún periodista, sino que no hay ningún partido político cubriendo. Es en un edificio muy puntual, donde pasaron varias cosas muy puntuales, muy cercano al mío. Donde además vivía una flaca que trataba conmigo y demás. Después dicen que yo chamullo. Los que chamullan dicen que yo chamullo. Imagínate la tensión que te genera no saber, el no saber qué puede haber pasado, si lastimaron a alguien que vos apreciabas, si a alguien que vos apreciabas le decían que vos la odiabas. O sea, no podés saber nunca, porque con el robo de archivos, la manipulación y el duplicado de cuentas, podés hacer a cualquier persona comerse un viaje alucinante. Yo mañana no sé si no aparece ninguna noticia más. Y hay una mina que no veo nunca más. Capaz una mina que militaba conmigo en la izquierda. No te enterás nunca, nunca sabés. ¿Cómo carajo te vas a enterar? Y si fuera otra cosa, el punto es... El punto es el mismo. Se llevó a cabo un método que es muy peligroso y se lo lleva a cabo durante un periodo de hegemonía de las derechas... Derechas que se manejan con servicios de información y inteligencia y demás. O sea, es algo jodido, en serio. No es chiste. Tuvieron que entrar con una masa para abrir un edificio porque la persona que estaba adentro estaba muerta, parece ser. No, evidentemente una persona muerta no puede abrir la puerta de su departamento, ¿no? Ahora, yo no sé. Te queda la angustia y no es chiste. Vas sumando angustias así y demás. Y no se sabe qué puede ser qué, ¿no? Nunca se sabe qué puede ser qué.